No, el personaje no, porque no me inspiró. ¿Me inspiró? No sé. ¿Sabe lo que me inspiró realmente? Molestar a la gente. Claro, porque con esto desestructuras pensamiento. ¿Te das cuenta? Yo no hago nada gratuitamente. Tú me ves las manos y dirás, ¿por qué se hace manicure? Algunos pensarán, este debe ser cabrón, lo deben decir, ¿no? Claro, entonces me gusta molestar al sistema, ¿ves? Creo en la libertad. Esto para mí es libertad. Ni siquiera el manicure es libertad. No lo hago porque lo hace Cristiano Ronaldo ni nada. No lo hago porque quiero. Ella se ha pintado zapitos en el dedo, por ejemplo. Probablemente lo haga también, ¿no? Porque quiero. O sea, creo en esa voluntad de autodeterminarse. Hacer lo que uno quiere realmente. Por eso le hice. Qué buena pregunta. He hecho leer el libro a varias de mis compañeras. Hemos compartido fragmentos del libro y en realidad yo creo que sí vivimos en una sociedad reprimida. No sé los hombres porque no soy hombre, pero las mujeres sí. Porque con la libertad del caso y compartiendo este tipo de fragmentos, por ejemplo, yo le decía, ¿y qué te pareció? Y las mujeres siempre, la sonrisa mediocre de no puedo hablar de sexo. Entonces, yo creo que no es culpa de nosotras, ¿no? De no tener la libertad que tienen otras sociedades, sino la sociedad misma te reprime. Soy de Cusco. Cusco es una sociedad muy conservadora. Entonces, al hablar de estos temas, al leer la misma obra, no todo el mundo queda satisfecho con una sonrisa, algunos se persignan y cosas así. En ese sentido, yo creo que la sociedad condiciona al individuo a estar en una constante presión, ¿no? Y sobre todo porque las instituciones más grandes, más hegemónicas a nivel mundial, siempre han reprimido al hombre a través del sexo. La sexualidad ha sido un tabú. Sigue siendo un tabú. La mayoría dice que no, la sexualidad ya no es un tabú. Pero yo creo que todavía se sigue guardando algunos tabús. Muchos de ustedes se habrán sorrojado cuando he leído algunos fragmentos, porque hay términos que no se utilizan cotidianamente, ni siquiera en la universidad. No hay docentes que les hablen de estas cosas. Ni yo, ni creo que nadie vive una sexualidad plena en Perú. Carear personajes es eso, situarse en la piel, en la mente y realmente en las partes sexuales de tu personaje, ¿no? Fue un proceso. Tuve que utilizar varias personas. Yo creo que los personajes a raíz de la gente que conozco, ¿no? Varias personas en mi vivencia. Es para generar ese tipo de empatía, ¿no?